Nos tocamos en otros guardaespaldas Que la veña es coltano Cayeron en una trampa De grandeza el contrabando Como puros sueños de chivo Comenzaron a girar ¡Espantaron arriba! ¡Tengan en su madre! ¡Y a su guardia! ¡Y vieron, fentito, fenten! Dicen que había estado preso Por ser rango a tramitarse Ya le han puesto malita para ti A los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre La nueva puerta La nueva puerta La nueva puerta La nueva puerta No voy a tomar las llaves Mira, mira, mira Se le cortaron los brazos Mira, se le cortaron los brazos Ese era Jacinto al cullino Ese era Jacinto al cullino Los ojos Los ojos Los ojos Porque De todos los calibres Las armas Satisfaraban Me jodan los Descuidados Descuidados Encontraban Los ojos En la ciudad de Guatemala La magia de El Inigo Porque era muy alto andaba Ya cuando sacaba el agua Era coquete Era coquete Era coquete Era coquete Era coquete De Michoacano De Michoacano De la familia La torre Fue primo Fue primo Fue primo Fue primo del gordo No Te semi Pero Te semi No Si No 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 No, 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 no.